¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Juan Carlos Violeta en esta oportunidad llevando un poco de información y a la vez brindarles un poquito de información y reconocimiento en este caso a la señorita Daña de la lavandería Siempre Tiza de la provincia de Ica. Darles las felicitaciones por llevar su negocio al siguiente nivel con su constancia, su perseverancia en el tema del negocio de lavandería. Justamente acá estoy adjuntando algunas fotos, algunos videos con referente a la manera correcta del proceder del negocio de lavandería y que sigue avanzando y que sigue escalando en este tema de su emprendimiento personal. Nuevamente desde ya felicitar a la señorita Daña con su lavandería Siempre Tiza de la provincia de Ica. Aquí les presento sus fotos y videos de la manera como lo está llevando magistralmente el negocio de lavandería. Veamos los videos y las fotos de la lavandería Siempre Tiza. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.